Y estas son 17 cosas que nunca deberías hacer en un concierto de K-Pop en persona. 1. Olvidar tu boleto. Esto puede parecer una novedad, pero con toda la emoción puede ser fácil olvidarse de las pequeñas, pero muy importantes cosas. Tu atuendo y maquillaje pueden estar a un punto, pero tu opa no puede sacarte de ese mar de caras sin siquiera atravesar las puertas. 2. Cantar a gritos toda la canción. Este es un concierto, no un bar de karaoke. Si haces esto, la persona a tu lado podría golpearte con un lightstick y ¿sabes qué? Nadie los culparía. Es muy difícil resistirte a cantar junto a tus grupos favoritos, especialmente si usted sabe todas las letras coreanas. Pero el resto de los asistentes al concierto no va a ser a sus billeteras para oír que cantas. Si todas las personas en el lugar cantan todo el tiempo, nadie podrá escuchar el espectáculo. Este es precisamente el motivo por el que los fanchars son tan increíbles. Los cantos de los fans permiten que los fans canten, griten en momentos apropiados y escuchen la música el resto del tiempo. 7. Golpea a la gente con tu lightstick. Aunque no culparíamos a nadie por usar su barra de luz como... Cállate, mi vayas es cantar. Es una herramienta y definitivamente no lo estamos alentando. Recibir un golpe con un palo de luz, intencional o involuntariamente, puede doler mucho. Así que siempre tienes que estar atento a lo que te rodea, especialmente si es en el hoyo, las cosas pueden volverse locas ahí. 4. Mirar el programa a través de tu teléfono. Por supuesto, captar el momento siempre que el lugar permita dispositivos de grabación, pero no olvides vivirlo también. No todos los días puedes ver a tu grupo favorito en persona, así que ¿por qué querrías pasar todo el concierto viéndolo a través de una pantalla? 5. Tengo miedo de socializar. Los conciertos son un lugar increíble para hacer nuevos amigos, amantes del K-pop, así que asegúrate de mezclarte con otros fans antes y después del espectáculo. Quizá incluso salgas a cenar tarde en la noche después del concierto para charlar más sobre el tema. 6. Bloquear a otros fans con tu banner, cartel, teléfono, etc. Crear carteles es una manera increíble de mostrarle a los idols cuánto los amas, pero ten en cuenta el tamaño de tus carteles y la altura a la que los sostienes. Después de todo, todos merecen ver el espectáculo sin obstrucciones. 7. Olvidarte de mantenerte hidratado. Puede hacer bastante calor adentro de una sala de conciertos, por lo que sería aconsejable empacar una botella de agua siempre que se permitan las bebidas. 8. Usar zapatos incómodos o peligrosos. Todo el mundo quiere lucir a la moda en un concierto de K-pop, pero es posible que desees ahorrarte el dolor innecesario dejando los tacones de aguja en casa. Si estás buscando zapatos que se vean geniales pero que también te brinden la altura necesaria para ver por encima de las cabezas de otros fanáticos, prueba algo más cómodo como las plataformas de zapatillas. 9. Usar la camisa de otro grupo. Ser multifando me está 100% bien, pero usar la ropa de otro grupo para un concierto de otro grupo puede atraer la atención no deseada de los fanáticos. Si decides ponértelo, prepárate para responder algunas preguntas. 10. Ser grosero. Si otro fan quiere usar la camisa de un grupo para el concierto de otro grupo, entonces oye, esto depende totalmente de ellos. Los conciertos son el lugar perfecto para que los fanáticos se reúnan y hagan amigos, así que trata de guardarte los comentarios negativos para evitar dañar la experiencia para los demás y para ti. 11. Ya sea que seas un fan nuevo o un fan veterano o algo intermedio, todos los fanáticos deberían pasar un momento increíble en el programa. 11. Arrojar regalos a Tubayas en lugar de a ellos. O tal vez evitar arrojar cosas por completo. A los idols les encanta recibir regalos de los fans, y los regalos de los fans han llevado a algunos momentos de conciertos legendarios, como el skinshi amarillo de EXO. Desafortunadamente los obsequios también han herido a los idols al golpearlos, así que si las reglas del lugar permiten obsequios, asegúrate de que sean suaves y ten cuidado con tu puntería. Dicho esto, es mejor prevenir que curar, así que tal vez evita lanzar regalos por completo. 12. Empujar o empujar. Eso se aplica especialmente a los fanáticos en cualquier área de administración general, donde no hay asientos asignados. Todos quieren acercarse lo más posible al escenario, pero no vale la pena lastimarse ni lastimar a otros para hacerlo. 13. Traer más cosas de las necesarias. Es importante traer todo lo que necesites para el espectáculo, pero trata de no empacarlo en la bolsa más grande que tengas. Llevarlo todo el día te cansará. 14. Llegar tarde. Asegúrate de tener tiempo suficiente para prepararte, viajar al lugar, hacer fila, etc. Para evitar estresarte y a tus amigos antes del espectáculo. 15. Agarre. Algunos idols se acercan y tocan las manos de sus fans durante el programa. Si tienes la suerte de tener uno de estos momentos de skinship, no lo arruines agarrando al idol. Sería increíble si el momento pudiera durar para siempre, pero el espectáculo debe continuar. 16. Iniciar contacto físico. Como se menciona anteriormente, a algunos idols les gusta acercarse personalmente a su audiencia, pero a menos que un idol te toque primero, no pongas tus manos sobre ellos de ninguna manera. Incluso si se están acercando hacia ti, hacerlo puede tomar al idol por sorpresa y causar problemas de seguridad. 17. No. Pasar al mejor momento de tu vida. Los conciertos de K-pop son una maravilla, así que asegúrate de disfrutar cada segundo. 17. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre. Permission to dance on stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información, manda mensaje a mi Facebook, facebook.com.coreimas. 1. Nuna del personal de Seventeen, ganadora del premio I Do It for the Fans. Las Karats han dado su sello de aprobación a esta nuna del personal con cara de póker que cuida tanto a Seventeen como a sus fans. 2. Obtuvo importantes puntos de servicio de fans por ayudar a Wonju a sostener una rosa de la manera correcta. 2. Estilista de BTS, ganador del premio I Don't Strangle the Magne. Junko que realmente sabe cómo estresar a una cordinuna. Durante un episodio de American Hostel Live, Junko cometió un error de flotar alrededor de una piscina mientras usaba su atuendo para el video musical estadounidense de Boy With Lu de BTS. Ese estilista le dijo que saliera del agua, recordándole que no tenía esa ropa para cambiarse si se mojaba. 3. Estilista de Loveless, ganadora del premio Sin Fallos en el Armario. En el escenario, algunos idols femeninos se ven incómodos con sus atuendos escénicos y se las puede ver bajándose las faldas cortas para evitar contratiempos. Loveless, por otro lado, siempre parece tener confianza con su ropa porque sus increíbles estilistas saben cómo hacerlas elegantes y cómodas. Sus faldas son de un largo apropiado y están aseguradas para posibles resbalones con pantalones de seguridad o pantalones cortos de gimnasia. 4. Manager de Stray Kids, ganador del premio de Manager to the Rescue. Los fanáticos de Stray Kids captaron este acto amoroso de bondad entre Lee Kwon y su gerente fuera del edificio del Music Bank. Luego de un ensayo del episodio del 29 de junio del programa, Lee Kwon se lastimó el pie y el tobillo durante el ensayo y tuvo problemas para caminar por su cuenta, por lo que su gerente se acercó y lo llevó desde el ensayo hasta el vehículo del grupo. 5. Gerente de Girls' Generation, ganador del premio, Pacient AF. Hyo-Yoon de Girls' Generation es una de las integrantes que más tontea y este gerente es uno de los muchos integrantes del personal que ha tenido que lidiar con sus payasadas. Hyo-Yoon es mejor, sin embargo este gerente está acostumbrado a su rareza que se inmutó cuando hizo esto. Los gerentes de Girls' Generation han estado ganando este premio en particular desde el 2007. 6. Gerentes de Blackpink, ganadores del concurso de ¿Ves lo que tengo que aguantar? Este gerente de Blackpink solía ser un jugador de bolos, planeaba mostrarle a las chicas la forma correcta de lanzar la pelota, pero falló por completo su lanzamiento, tuvo que lidiar con su vergüenza y la risa sin parar de los miembros. Los gerentes de Blackpink también tienen que aguantar las constantes burlas de las chicas. 7. Gerente de NCT, ganador del premio de ¿Suelo es suficientemente candente como para ser un miembro? Míralo, solo mira hacia él. 8. Guardaespaldas de IU, ganador del premio de Best Friend Forever, Guardaespaldas. IU y su guardaespaldas gigante, el Sr. Park, tienen una de las relaciones de idols personal más lindas de la historia. El Sr. Park ha mantenido a salvo a IU desde el 2011 y nunca está lejos de su lado. Se le conoce por ir más allá del llamado del deber, con pequeños actos de bondad. E incluso los fans de IU lo aman. 9. Guardaespaldas de Winner, ganador del premio de No queremos presumir pero somos genios. El Sr. Park no es el único ganador de un premio de guardaespaldas en esta lista. En un esfuerzo por combatir la aglomeración de fanáticos, los guardaespaldas de Winner utilizaron este método innovador para dar a las estrellas el mayor espacio posible. Que alguien le dé un aumento. 10. El ex-manager de Twice, ganador del premio de Amo a las Ones. El ex-manager de Twice, Kim Na Young, ama mucho a las chicas pero también se preocupa mucho por los Ones. Una vez llamó la atención un evento de cartel de fans de Twice cuando ayudó a este fan en silla de ruedas a conocer a las integrantes de cerca y en persona. 30. ¡Suscríbete al canal!